... Consejo Municipal de Villavicencio, ahora más cerca de los ciudadanos. Con los buenos días para los compañeros concejales, las personas que nos acompañan. Secretaría, sírvase. Verificar si hay cuero, por favor. Concejales, muy buenos días. Un saludo a las demás personas que nos encuentran, se encuentran acompañándonos el día de hoy. Damos apertura al acta número 176, programada para el día de hoy, 11 de octubre del 2016, sesión plenaria ordinaria. Llamado a lista. Juan Felipe, presente. Hernández Parrado Jorge, ausente. León Estela Carolina, ausente. Morales Espitia, José Yesid, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, ausente. Pineda Panqueva Natalia, ausente. Pobeda Garzón José Humberto, presente. Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Carlos Julio, presente. Segundo llamado por el concejal Carlos Carreño, se encuentra presente. Confirmo, señor presidente, el cuórum para continuar con la sesión. Gracias, secretaria. Verificado el cuórum, sirva a acelerar el orden del día, por favor. Primer punto, llamado a lista y verificación del cuórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 175 del 10 de octubre del 2016. Cuarto, elección de presidente de la corporación, del periodo comprendido del 11 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2016. Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretaria. He leído el orden del día, se pone en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueban, compañeros, el orden del día? Gracias, secretaria. Aprobado. Aprobado el orden del día, continúe, secretaria. Continuamos con el siguiente punto. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 175 del 10 de octubre del 2016. Saluda a los concejales Carolina León y Jorge Hernández Parrado, quienes se encuentran en el recinto. Acta número 175 del 10 de octubre del 2016, hora de inicio, 7.58 de la mañana. El presidente Darwin Castellano Romero, siente la 7.58 de inicio de la sesión plenaria ordinaria y solicita al secretario llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto, llamado a lista. El secretario ad hoc, Pablo Alberto Méndez Cárdenas, inicia saludando a los presentes. Confirma que hay quórum, acta 175, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 10 de octubre del 2016. Leído el título y el encabezado del acta número 175. Gracias, secretaria. La idea del acta 175 se pone en consideración. ¿Aprueba, compañeros, el acta 175? Aprobada. El acta 175, continuamos con el siguiente punto. Cuarto, elección del presidente de la corporación, del periodo competido desde el 11 de octubre al 31 de diciembre del 2016. Gracias, secretaria. En este punto, por favor, dé lectura a los artículos 41, 43, 88, numeral 3, artículo 94, parágrafo 1 y 2 del reglamento interno del Consejo Municipal. Bueno, inicio con el artículo 41. Artículo 41, elección del presidente y vicepresidentes. Será presidente de la corporación el concejal que obtenga la mayoría simple de los votos de los concejales asistentes a la plenaria, que conformen quórum decisorio. En un eventual empate entre dos o más candidatos, se repetirá la votación hasta por tres veces y de persistir el empate, se procederá a dirimirlo por sorteo entre los candidatos empatados en la misma sesión. El presidente que esté ejerciendo establecerá el mecanismo de dicho sorteo. Parágrafo. El primer y segundo vicepresidente se elegirá en la misma sesión y por separado y con el mismo procedimiento aplicado en la elección de presidente. Artículo 43. Faltas absolutas o temporales del presidente. La falta absoluta del presidente del consejo determinará la celebración de una nueva elección por el resto del periodo, en tanto que las temporales serán suplidas por el primer vicepresidente y, si no es posible, por el segundo vicepresidente. Artículo 94. Perdón, primero está el 88. Modos de votación. Dice el artículo y el numeral tercero dice lo siguiente. En los modos de votación dicen, En el consejo, tanto en plenaria como en las comisiones permanentes, existen tres modos de votación. Está la ordinaria, la nominal y la secreta, que aplica para este caso. Es aquella en la que no se permite identificar cómo vota el concejal. En esta modalidad, el secretario llamará a cada concejal en orden alfabético por apellido y procederá depositando en una urna la respectiva papeleta marcada con el nombre del candidato de su preferencia o voto en blanco. Solo aplica cuando se deba hacer una elección o cuando lo disponga otra instancia superior. Y el artículo 94 dice lo siguiente. Reglas especiales en materia de elecciones. El acto de elección se citará con tres días de anticipación conforme a la ley. En la fecha y hora indicada. El presidente abrirá la votación secreta. Cada votante escribirá en su papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo por proveer y la depositará en la urna dispuesta para el efecto. En el orden de llamado a lista por el secretario. Previamente, el presidente designará una comisión escrutadora encargada de contar las papeletas depositadas e informar el resultado, indicando el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos, los votos en blanco, los votos nulos y el total de los votos. Entregado el resultado, la presidencia declarará legalmente elegido para el cargo o dignidad de que se trate al candidato que ha obtenido la mayoría de votos e inmediatamente se le tomará el juramento de rigor. Si se trata de un funcionario que deba acreditar requisitos, se dispondrá su posesión para otra oportunidad en términos legales. Parágrafo primero. Cuando proceda la votación secreta, no se podrá permitir identificar la forma como vota cada concejal. La verificación solo procede en el caso que los votos de la urna no correspondan al número de concejales votantes. Las papeletas deberán ser destruidas inmediatamente por el secretario general. Parágrafo segundo. Con el fin de prevenir acciones o demandas, los concejales, al hacer una elección, tendrán en consideración las prohibiciones de que tratan los artículos 126 y 292 de la Constitución Política y 49 de la Ley 617 del 2000. Gracias, secretaria. Leído el articulado. Anuncio que se abren las postulaciones para ejercer el cargo de presidente en el periodo que corresponde a este año. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Julio Serrato Ladima. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, los honorables concejales, comunidad, prensa que nos acompaña. Señor presidente, para postular a un amigo y compañero abogado, especialista en derecho administrativo y trabajo al honorable concejal Álex Alfredo Rincón Hernández para la presidencia que resta de este periodo de la vigencia del año 2016. Gracias, honorable concejal. Hay una postulación. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Álex Rincón. Gracias, señor presidente. Un cordial y respetuoso saludo para usted, los demás concejales presentes a esta sesión, al público y a los amigos periodistas. Señor presidente, para manifestar que acepto la postulación que acaba de realizar mi compañero, el honorable concejal Carlos Julio Serrato Ladino. Gracias. Gracias, honorable concejal. Siguien abiertas las postulaciones. Al no haber más postulaciones, cierro las postulaciones. Secretaria, se abre la votación. Y elegimos una votación. Se crea una comisión accidental, escrutadora, para que haga la verificación de los votos. Concejal Giovanni Beltrán, concejal Natalia Pineda y concejal Darwin Castellanos. Se crea una comisión accidental, escrutadora, para que haga la verificación de los votos. Se crea una comisión accidental, escrutadora, para que haga la verificación de los votos. Estamos en... Elegimos, se decide al señor Everardo, al concejal Everardo Duque, por favor. Secretaria, sírvase llamar a lista para que se haga el voto secreto. Me han llamado a lista para que los concejales depositen el voto en la urna. Alejo Cano, Oscar Armando. Beltrán, Nor Miguel Giovanni. Bobadilla, Pedradita, Fabián. Carreño, Pedraza, Carlos. Coque, Chávez, Walter. Castellanos, Romero, Darwin. Cuella, Pulido, Héctor Alfonso. Cuella, Pulido, Héctor Alfonso. Duque Nieto, Everardo. González, Osa John Freddy. Jarman, Ortiz, Juan Felipe. Hernández, Parrado, Jorge. León, Estela Carolina. Morales, Espitia, José Yesid. Murcia, Rojas, Daniel Isaías, Ausente. Pineda, Panqueba, Natalia. Pobeda, Garzón, José Humberto. Rey, Rey, Mario Germán. Rincón Hernández, Alex Alfredo. Y Cerrato, la de Ino, Carlos Julio. Recuerdo que en total de 18 concejales. Rincón Hernández. 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 La votación quedó de la siguiente manera. Por voto en blanco, seis votos. Por Alex Rincón, doce votos y una ausencia. Gracias, honorable concejal. Entregada del resultado, se declara electo el honorable concejal Alex Rincón para que asuma la presidencia en lo que resta del año 2016. Presidente, por favor, acérquese para que tome juramento. Y espera que él conteste. Estoy invocado a la palabra. Honorable concejal y hoy presidente del Consejo Municipal de Villavicencio, invocando la protección de Dios, ¿jura defender la constitución política, las leyes de las repúblicas y los acuerdos municipales? Lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria, la sociedad, la provincia, sino que él y ella os lo demanden. Queda presidente legalmente posesionado para lo que falta del periodo constitucional 2016. Felicitaciones. Entrego la presidencia. Sonido. Muchas gracias. Agradecer de manera especial a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí en este cargo. Asumir con responsabilidad esta presidencia y anunciar que esta presidencia estará enmarcada por el respeto, la tolerancia y sobre todo por buscar un propósito común que es el bienestar de todos los villavicenses. Muchas gracias a quienes votaron por mí, también a los que no lo hicieron. Muchas gracias. Y esta es una presidencia de puertas abiertas. Continuemos, secretaria, con el orden del día. Continuamos, señor presidente, con el siguiente punto, quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Varios documentos, señor presidente y concejales. El primer oficio, me nace de referencia, lo envía a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Dice Rodolfo Alejandro Murcia, niño, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, expedida en Villavicencio, en calidad de jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario. Me permite informar que la Oficina de Control Interno Disciplinario, al pertenecer al proceso de apoyo a la gestión interna de la entidad, no cumple metas ni ejecuta presupuesto de la entidad. Su actividad se limita a adelantar las actuaciones disciplinarias en primera instancia contra los servidores públicos. Aunado a ello, conforme al artículo 35, dicha obligación está a cargo de los secretarios de despacho y representantes legales de entidades descentralizadas, por lo que debo entender, gramaticalmente, que las oficinas jurídicas de Control Interno Disciplinario, Control Interno de Gestión y Asesor Jurídico no presentarían informe de gestión sobre el plan de desarrollo. Sin embargo, de requerirse un informe sobre las actividades que desarrolla esta dependencia y la producción documental, estaré atento a su requerimiento y atender oportunamente cualquier indicación. Dice, por último, de manera respetuosa, en razón a la entrada en vigencia del proyecto de ley 50 y 55 del 2014, que establece un nuevo Código Disciplinario Único, me permito proponerle una capacitación dirigida a todos los honorables concejales y demás servidores públicos de cuatro horas de duración, cuando estimen conveniente hacerlo, la cual estoy adelantando con todas las universidades y entidades públicas municipales que la requieran como parte de la función preventiva que realizo. Atentamente, Rodolfo Alejandro Murcia Niño, jefe de Control Interno Disciplinario. Bien, igualmente, radicado el día de ayer, el proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones de gastos para el municipio de Villavicencio, vigencia fiscal 2017, presentado por la Administración Municipal de número 028. Igualmente, haré mención de cada uno de los secretarios y entidades del municipio que presentaron el informe de gestión conforme al artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo, Acuerdo 263 de 2015. Entonces, presentó el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, ha presentado su informe, presentó el informe la doctora Marisabel Ramírez Gómez, como secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana. El secretario de Control Físico, Feyer Hernando Vargas Jara. Gabriel Felipe Suescún, gerente de Villavivienda. Jaqueline Pérez Morales, secretaria de Competitividad y Desarrollo. Secretaria de Infraestructura, Ingeniería de Ana Carolina Vigoya Guzmán. Holman Jarvei Ladino Rojas, secretario de Comunicaciones y Prensa. Jaime Andrés Morales Castro, él lo presenta como director de Presupuesto. Es el informe de gestión de la Secretaría de Hacienda Municipal. Hernando Fontecha Meneses, secretario de Educación. Ingeniero Manuel Eduardo Herrera Pavón, secretario de Planeación Municipal. Alcides Andrés Ocarrás Jácome, gerente de la Terminal de Transportes. Wilson Andrés Suárez Casayas, como secretario encargado de Movilidad de la Ciudad de Villavicencio. Hilton Alexander Gutiérrez, secretario de Gobierno y Seguridad. Edilberto Miguel Morales Vázquez, secretario de Salud Municipal. Giovanna Rojas Pacheco, directora de Corcumbi. Jenny Andrea Guirre Morales, secretaria de Desarrollo Institucional. Jennifer Aruca Ocampo, secretaria de Medio Ambiente. Marta Patricia Castellanos, directora del Instituto de Turismo de Villavicencio. Carmen Sofía Mota, Sepúlveda, gerente encargada de la S-Municipal. Licenciado Manuel Brochero Torres, director del IMDER. Y Juan Carlos Guzmán Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres. Igualmente, va a dar lectura a un oficio que radica la directora del CISBEN, Luzmelba Gutiérrez Clavijo. Dice, para informarle al Honorable Consejo Municipal de Villavicencio, que en atención a la circular número 14-4, expedida por el Departamento Nacional de Planeación, y en donde se hace alusión al tema ajustes en los procedimientos de actualización de datos básicos de la base de datos certificada del CISBEN, solicito su valiosa colaboración en socializar el tema a los demás miembros del Honorable Consejo y la comunidad en general. Lo anterior, ya que el Departamento Nacional de Planeación informa que se adelantarán los procedimientos relacionados con la actualización y consolidación de la base de datos certificada en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 18 de noviembre del 2016, teniendo en cuenta el lanzamiento de la tercera convocatoria del programa Serpilo Paga, por lo que se hace necesario informar a la comunidad en general que la Oficina CISBEN Villavicencio continúa ofreciendo sus servicios de trámite, solicitud de encuesta, inclusión, modificaciones, actualización de documentos del lunes a viernes en el horario de jornada continua y que además se viene adelantando las jornadas de focalización de los diferentes sectores de la ciudad en aras de ofrecer a la comunidad en general una mayor cobertura del servicio. Cordialmente, Luz Melba Gutiérrez Clavijo, directora del CISBEN. Bien, otro oficio, dice de asunto, envío copia a decreto 1021-356 del 2016. De manera atenta y formal me permito remitir al Honorable Consejo de Villavicencio copia del decreto 21-356 del 17 de septiembre del 2016, mediante el cual se adicionó al presupuesto de ingresos del municipio de Villavicencio de la vigencia de 2016 unos recursos de cofinanciación del orden nacional en virtud del convenio interadministrativo número 5223969 del 2016, celebrado entre Ecopetrol y el municipio de Villavicencio, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre Ecopetrol, S.A. y el municipio de Villavicencio para la reconstrucción de las sedes educativas rurales de Apiay, sede Bella Suiza, Felicidad Barrio, sede Barcelona, Vanguardia, sede Cairo Alto, Alfonso López Pumarejo, sede Lusitania del municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La incorporación de estos recursos se hace de acuerdo a lo establecido en el literal G, numeral 19 del artículo 29 de la ley 1551 del 2012. Dichos recursos serán ejecutados a través del proyecto SSEPI, reconstrucción sedes educativas oficiales del sector rural del municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquía. Firma Jaime Andrés Morales Castro, director de presupuesto. Bien, fin de los documentos. Estos serán enviados a los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Continuamos, señor presidente, con el siguiente punto. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Felipe Jarmel. Gracias, presidente. Un cordial saludo a todos los demás compañeros, a la comunidad en general. Secretaria, por favor certifique si los secretarios radicaron copia para cada uno de los concejales. Sí. Concejales, bueno, esto no está establecido específicamente en el artículo 35 del reglamento. No obstante, ellos hicieron llegar el medio físico y magnético. De hecho, algunos no me enviaron por medio magnético, que ya les solicité que me los enviaran al correo de secretaría para poderlo replicar a cada uno de ustedes. Eso, por favor, requerir que nos lleguen todos los informes. De igual manera, hago cuentas de que algunos hacen falta. Que valdría la pena que la plenaria analice las acciones a tomar sobre la base de estos faltantes. Lo segundo, presidente, es que anunciamos dos proposiciones para el día de mañana. Una que tiene que ver con el cabildo abierto que ayer anunciamos. Ya hay una, prácticamente las firmas están establecidas, todos los elementos están establecidos. Y nuestra proposición es que sea para el 29 de noviembre. La segunda, es que en compañía con la bancada de médicos que hay aquí en este consejo, vamos a diseñar un debate de control político a la mesa municipal y a tocar, en compañía del concejal Walter Cook, de Mario Germán Rey y de Giovanni Nor, unos elementos básicos sobre la situación de la salud en Villavicencio. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra la honorable concejal Nátela Pineda. Muy buenos días a todos los presentes. Señor presidente, solicito que me sea prestado el video-in para hacer una gravísima denuncia. Y hago la proposición, entendiendo que aunque no soy vocera de la bancada, no sé quién me quiera coayudar, o igual tengo derecho como ciudadana, señor presidente, a entablar esta denuncia, que la haré pública y que daré notificación a todos los concejales. Consejala, considero que para la utilización de los medios tecnológicos debe hacerse la solicitud previamente, teniendo en cuenta que los funcionarios encargados de ello deben disponer de un tiempo necesario para la denuncia que usted está expresando. Señor presidente, acaba usted de posesionarse y espero que, si no me es facilitado el video-in, para que todos los medios y los ciudadanos conozcan la grave denuncia que voy a hacer, entenderé que usted está obstaculizando la denuncia. Consejala, ¿está organizando como una proposición para ponerla en consideración de la plenaria? Voy a hacer una denuncia. No sé si sea como proposición. Sí, hago como proposición. ¿Quién me va a coayudar? O si no, yo creo que para hacer una denuncia no necesito hacer... Hay una proposición de la concejala Natalia Pineda en el sentido de solicitar el video-in para formular una denuncia. Se abre la discusión. ¿Solicita el uso de la palabra el concejal? ¿Le conceda el uso de la palabra el concejal Carlos Carreño? Gracias, presidente. Presidente, eso no es una proposición, eso es competencia suya, definir si facilita los medios tecnológicos o no para lo que ha solicitado la concejal. Si la proposición es usar el video-in, pues eso es facultad y competencia del presidente del consejo, en este caso su merced quien preside la sesión. Gracias. A usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Oscar Armando Alejo. Gracias, presidente. Lo que pasa es que como aquí estaba corriendo y que cualquier cosa que eran los concejales se sometía a consideración de plenaria, pero concuerdo con el concejal Carlos Carreño. Yo considero importante cualquier intervención de los diferentes concejales de la plenaria. Si la concejal Natalia Pineda lo que quiere hacer es una denuncia pública, presidente, si no están los medios tecnológicos que ella requiere para hacer su presentación, destinemos mañana el tiempo para que ella haga la presentación de su denuncia aquí en la plenaria corporación, con los medios tecnológicos que ella está solicitando. Yo no veo problema en que ella pueda presentar esa denuncia pública a la clase de referencia. Señor presidente... Hago un llamado, consejala, no le doy la palabra. Hago un llamado al personal técnico del consejo para que baje el video BIN y le preste los medios tecnológicos a la concejala Natalia Pineda para expresar su denuncia. Muchísimas gracias, señor presidente. Créanme que las autoridades competentes se encargarán del asunto porque saldré de aquí directo a todos los entes de control a hacer las denuncias pertinentes. Gracias. Nash, antes de que inicies, yo me refiero a que inicia. Primero yo hablo y lo pones a rodar. Señor presidente Rincón, ¿sobre qué es mi denuncia? Particularmente, reitero, los entes de control harán lo pertinente, no sin antes manifestar y notificar a los honorables concejales de lo que sucedió el día viernes. Al parecer. Y que aquí están los videos que efectivamente fueron obtenidos de YouTube, de la página web del Consejo. Cito puntualmente al artículo 94, reglas especiales en materia de elecciones, parágrafo primero. Cuando proceda la votación secreta, no se podrá permitir identificar la forma como vota cada concejal. La verificación solo procede en el caso que los votos de la urna no correspondan al número de concejales votantes. Las papeletas deberán ser destruidas inmediatamente por el secretario general. Cosa que no sé dónde está la secretaria general, porque creo, señor presidente, que debería estar aquí, porque le atañe a ella. El día viernes yo me hacía las siguientes preguntas. No sin antes hacer una reseña histórica, donde el país está cansado de los actos de corrupción. El Meta salió encabezando estas listas a nivel nacional. Podemos ver a puertas de un plebiscito que estamos esperando como colombianos. ¿Qué pasa? Lo que hizo Centro Democrático, no los partidos, reitero, porque fallan los hombres, donde el senador Vélez hace y dice, y se está hablando al parecer, eso lo dirá la fiscalía y las autoridades competentes, de un fraude. Vamos a ver qué pasa con el proceso de paz. Pero el hoy, no veo que estén las dos personas, y solicito, señor presidente, que esté presente la secretaria general y el concejal Giovanni Nord. No los veo. Ahora, que ruede el video. Y vamos a preguntarnos todos los villavicenses, cómo es contada, está la comisión escogida por el señor presidente, el concejal Abelardo, el concejal Yesid Morales y el concejal Felipe Jarman. Podemos ver cómo hacen los cuentos, el conteo de los votos. Y quiero que estén muy atentos a lo que hace la secretaria general, que al parecer, esto lo dirán los entes de control, tan pronto instaure las denuncias, cómo abre el cajón, cómo hacen los votos, cómo ponen, reitero, vean cómo abre el cajón, bajan las papeletas, abre el cajón y verifiquen ustedes. Ahora, quiero que no pierdan de vista, mis queridos conciudadanos. Esto es muy grave, mientras que, no quiero entretenerlos para que veamos las imágenes, esto es muy grave que esté sucediendo en la corporación. Es por eso que el día de mañana, que se está hablando de la elección a la secretaria general, se haga a un lado la secretaria general, porque yo salgo de aquí y notifico a los honorables concejales, hasta que las autoridades competentes no hagan lo pertinente. Y se pide nulidad en el proceso, porque debe quedar sentado, que la elección del concejal Oscar Alejo y de la mesa directiva, porque esto se hace a nivel presidente, debe repetirse, a mi consideración, hasta que las autoridades competentes no analicen y respondan por esta situación. Reitero, ustedes que conocen el reglamento interno, que debe haber una sanción ejemplar. ¿Hasta dónde, señores, corporación y plenaria está sucediendo? Ahora, veamos, perdóname, devuélveme, ¿dónde está Nash? Devuélveme, ¿qué hace el señor honorable concejal Giovanni Nord cuando se sienta al lado? ¿Qué pasó, Nash? Por favor, devuélvemela. Devuélvemela porque quiero que cada ciudadano saque sus propias conclusiones. Verifiquen en la secretaria, la cámara. Tómamela cuando el honorable concejal Giovanni Nord se viene por detrás, no ahí. No, antes, antes, cuando el honorable concejal, ahí, antes, pueden ver que el honorable concejal, nos debemos preguntar, ¿qué hace el honorable concejal Giovanni Nord detrás de la secretaria general? Sentada en la silla, que continúe, sigue. Y quiero que vean el movimiento de brazos, ciudadanos y honorables concejales. Quiero que se observe. Pásame que siga el honorable concejal. Podemos ver cómo aplaude eufóricamente, en un país democrático, eso es válido, pero no lo que sucede, demasiado, suspicaz, incoherente, podemos decirlo. Quiero que no pierdan de vista lo que sucede ahora. Pueden ver al honorable concejal Nord, a la secretaria, miren el movimiento de brazos, de ambos, los dos brazos abajo, la concejal sacude las manos, miren y observen, cada detalle, como les he pasado, al parecer, miren, ella, miren, quiero que observen, señores y señoras, les he entregado, quiero que no pierdan de vista el movimiento de brazos, porque creo que es muy importante esto para los villavicenses. Observen, señores, como él saca el celular, voltea hacia atrás, quien está observando, la secretaria entrega, alza la hoja para evitar que la cámara lo haga, él, al parecer, se introduce algo en el bolsillo y se para. Quiero que vean y analicen muy bien el tema. Señor presidente, usted que se posesionó, quiero que tome nota y que todos los medios de comunicación hagan de esto, porque salgo de aquí, reitero, a preguntar, a notificar y a denunciar. Señor presidente, Villavicencio está cansado de los actos corruptos que al parecer se suscitan en la ciudad, pero aquí en la plenaria, eso el día viernes. Ahora, el día de hoy, ¿qué sucedió? Queremos que también se dé donde la secretaria, por reglamento interno, debe romper las papeletas, cosa que, vamos a ver, yo hasta ahora lo está rompiendo porque estoy haciendo la denuncia. Situación que se reitera el día, viernes, como lo pueden ver, y de manera respetuosa lo hago yo, ella desafiante lo rompe para evidenciar lo que tenía que ser de inmediato. Es decir, solicito, señor presidente, que hasta que esto no den las autoridades competentes sus pronunciamientos, sea apartada ella del concurso, porque esto es ética, es moral y debe haber sanciones ejemplares. Lo dejo a los honorables del consejo que se les notifica una denuncia tan grave y tan delicada, en lo cual usted, como presidente encargado, hará lo pertinente solicitado por esta ciudadana. Muchas gracias. A usted, honorable concejal Natla Pineda, por favor, pido silencio en el recinto, pido a la fuerza pública que, por favor, nos colabore en ese sentido. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Giovanni Beltrán Nor. Gracias, presidente, muy amable, un saludo para usted, para todas las personas que nos acompañan, presidente. Presidente, en esa elección no ven las cosas muy claras, y gracias, está el video. Si por favor pueden apagar el video, bien, presidente, es tan amable. O le bajen el volumen, un momentico. Por favor, el video. Continúe. Gracias, presidente. Presidente, en esa elección de presidente, donde eligen a mi gran amigo, Oscar Alejo, compañero de ya dos periodos en el Consejo, pues claro que me da alegría porque lo acompañé en esta elección. Y gracias a Dios está el video, presidente, donde el reglamento interno dice muy claro que después de hecha la elección, después de que la comisión escrutadora, que ahí se ve la comisión escrutadora, da un resultado. Una comisión escrutadora que está compuesta por tres concejales de diferentes bancadas, da un resultado, lo hace público. El paso a seguir, ¿qué es? Destruir las papeletas. Y en el video, se ve claramente que la secretaria destruye las papeletas. Ahora, que haga denuncias temerarias, porque yo se le recuerdo que ella tiene demandada a la secretaria con falsas denuncias, porque la secretaria ha sido perseguida por ella y tiene una demanda en la Procuraduría. Hace poco la vinculó al proceso de elección de Contralor cuando la secretaria ni elige Contralor. Pero la vinculó y todo hace parte de una persecución que tiene la concejal Natalia contra la secretaria. Entonces mira videos e inventa cosas. Entonces dice que por debajo de mesa entregan papeletas. Papeletas, yo no veo ninguna papeleta que me esté entregando. Y fuera de eso, una comisión que ya dio un resultado, que todos estuvieron aquí en los medios de comunicación y dieron el resultado de una comisión, escrutadora, que se está mintiendo ahí, nada. En el mismo video, ven a la secretaria rompiendo las papeletas. Todos lo vieron. Ese es el paso a seguir, no es nada más. Que uno quiera inventar cosas porque ella no quiere a la secretaria y mañana se leye secretaria general y quiere sacarla a ella como de lugar. Eso sirve, doctora María Alejandra, para que usted también lo mete a la Procuraduría. Sigue con las demandas temerarias y con las acusaciones falsas. Sigue con la mentira y haciéndole creer al pueblo que ella es la gran vocera y la gran concejala del pueblo cuando está llena de farses y de mentiras. Muchas gracias, señor presidente. Y donde tenga que ir voy. Mi vida pública, mi vida personal es transparente y es limpia. No tengo que estar escondiendo a nadie. No tengo ni una demanda, no tengo nada porque he hecho las cosas bien. Si uno ahí mira a la señora en la fiscalía que tiene la señora Natalia, está llena de demandas en contra. ¿Por qué? No sé. La vida personal y profesional de Giovanni Beltrán sin demanda, sin tachable. Ahí la coloco sobre la mesa para todos los medios de comunicación para las personas. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal. Secretaria, continuemos con el orden del día, por favor. El uso de la palabra del honorable concejal José Poveda. Gracias, presidente. Presidente. Aló. La verdad es que yo desconocía esta información, pero es bueno que por intermedio suyo, tal si ella lo hace, se envía a las autoridades competentes para que investiguen ese procedimiento. De pronto, ustedes tienen la razón y hubo una elección correcta, pero qué nos preocupa si fue honesta y responsable y si las autoridades hacen la investigación respectiva. Entonces, yo creo que es importante que la plenaria tomemos la decisión de enviar toda esta información, copia del acta, del video y todo, a las autoridades para que investiguen, para que se aclaren los hechos. Entonces, es una proposición, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Jarman. Gracias, presidente. Un cordial saludo. Pues este video que nos presenta la concejala Natalia tiene algunos elementos que valdría la pena averiguar, pero yo sí quiero dejar algo claro porque yo fui parte de la comisión explotadora. Y es que eso no hubiese el proceso de elección, porque es posterior al anuncio del resultado. En el momento que yo me retiro, es que se habla de quién fue el ganador y se da el informe por la comisión explotadora. Si hay otros elementos disciplinarios, otros errores, bueno, es otro asunto. Pero sí quiero hacer claridad porque obviamente, como comisión explotadora queda como en veremos el asunto, esto es posterior al anuncio del ganador. Y sobre la base de eso, pues que obviamente si hay alguna medida o algún comportamiento que uno pueda plantear que cabe alguna situación disciplinaria, pues es distinto al proceso de elección. Eso es lo que quiero dar claridad como comisión explotadora. Yo creo que vale la pena hacer esa aclaración. Muchas gracias, presidente. Gracias, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Julio Serrato. Sí, gracias, presidente. Mire, presidente, yo creo y es valero que cada uno de los concejales aquí en este recinto hagan las denuncias pertinentes, pero que las hagan en la Fiscalía y en la Procuraduría frente al tema. Y comparto la posición que ha hecho el concejal Felipe Jarman frente al tema de tres honorables concejales que hacen presencia en el escrutinio, cuentan los votos, votos marcados con una independencia de esta corporación, once votos por el concejal Oscar Alejo, siete votos por el concejal Jorge Hernández y un voto en blanco, voto en blanco que todo el mundo tiene derecho a votar y compartir. Es decir, que se cuentan diecinueve votos. Aquí no aparecen nueve, ni diez, ni tres, ni cinco votos por encima de los diecinueve concejales que estamos elegidos. Entonces, me parece que armar un, digamos, un espaviento frente al tema respetuoso. Ahora, si ella tiene los videos, ya los tiene en su poder, pues que haga lo pertinente frente al tema, señor presidente, porque creo que no podemos colocar esta corporación, la institucionalidad, la corporación en la boca y en la palestra de la opinión pública y sobre todo en los medios de comunicación, que acá se hacen cosas irregulares cuando acá se ha hecho con transparencia la elección del concejal Oscar Alejo. Muchas gracias. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra la concejal Natalapineda para su derecho a réplica. Gracias, señor presidente. Señor presidente, realmente al señor Nort, respetable, esto es una democracia, esto se dirimirá y se sabrá con las autoridades competentes. Reitero, yo haré las denuncias ante Fiscalía, Procuraduría y todos los entes de control. Pero sí hago una invitación, señor presidente. Usted que está iniciando desde hoy su presidencia, valga la redundancia, es importante que lo que llaman aspavientos, que lo que llaman locura, se manifieste de una manera más que democrática, entendiendo que los villavicenses están hastiados y nauseabundos de lo que sucede en el recinto y de lo cual la autoridad competente dirá. Yo sí hago un llamado a que esta elección se declare nula y que la secretaria general, reitero, porque ustedes hoy se deben sentir notificados. Ojo, acuérdense lo que han pasado en otros departamentos. El que aconseja no pierde, señor presidente, y el que hace a la Aracas de Quita, sí que menos. Muchas gracias. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Ebrardo Duque. Gracias, señor presidente. Presidente, yo creo que cuando uno escucha todas estas cosas, no quisiera dar respuesta, pero yo aquí soy representante del Partido Centro Democrático al cual se hace alusión. La semana pasada, unos amigos, todos mis compañeros concejales, mis amigos, me hicieron unas cosas, los llaman bullying, otros matoneo, y yo lo consideré que es una cosa normal entre camaradería que había, pero tampoco el lunes vine a restregar el que no haya sido ungido con el triunfo, esas personas que hicieron eso. Me parece una cosa normal, porque es que esto se trata de señorío, esto no se trata de hacer las cosas. Igual, en la elección de Junta Directiva o de Mesa Directiva el viernes, no estuve dentro, no estuve dentro del grupo que resultó supuestamente ganador. Lo importante que gane es el pueblo, Villavicencio, al cual le fuimos a pedir el favor del voto para que lo representáramos por intermedio de esta corporación. Pero yo sí quisiera que entre nosotros hubiera el respeto suficiente, jamás entraré yo a atacar a una persona o a un grupo político, porque sí. Yo diría que atacaría un procedimiento, y si los procedimientos no son legales, los procedimientos no están acordes a la vena, pues ya habrán también unas instancias que son las encargadas de verificarlo y de aclarar su veredicto. Yo lamento que estas cosas sucedan en una corporación respetable y le da a uno como cierta desazón. Si las denuncias son ciertas, qué tristeza. Si no son ciertas, diría, ¿por qué temerariamente se hacen? No soy el momento, en este momento no voy a tratar de decir quién tiene o no la razón. Ya habrá unas personas. Si eso es cierto, ¿será que en realidad estas personas están haciendo honor a lo que se comprometieron con las personas votantes? Entonces, creo que, déjemos esto como reflexión. Miremos, la concejana Natalia tiene todo el derecho a hacer las denuncias que quiera. Otra cosa es que tenga razón. Si tiene razón, bienvenido, bienvenido a esas denuncias. Si no tiene razón, pues también las consecuencias las tendrá que subir. Muchas gracias. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal José Poveda. Gracias. Gracias. Gracias, Presidente. Pues la verdad, repito, hoy me entero de esta información. Yo comparto plenamente con el concejal Everardo la situación, pero yo ratifico la proposición que sean las autoridades que investiguen este proceso, este video y la elección que se llevó a cabo el viernes anterior, porque hay una denuncia presentada por la concejal Natalia y nos enteró, por tal razón, la plenaria debe tomar la decisión para llevar a cabo esta investigación. Gracias, Presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Jessy Morales. Presidente, como bien es visto en el video, yo hago parte de la comisión escrutadora y aparte de eso, pues me gustaría ver el video, muestran, como dijera uno, la parte amarillista. Yo quisiera ver en el video, desde que arranca el inicio de la votación, puesto que yo soy el concejal que porté la urna por todo el recinto y veo después de que me acompañan el concejal Everardo y el concejal Felipe y de la urna salen 19 votos, algo parecido a lo que manifestaba ahorita el concejal Carlos Julio Cerrato. Se realiza el conteo y en el conteo encontramos 11 votos a favor del concejal Oscar Alejo, un voto en blanco y 7 votos para el concejal Jorge Hernández, del cual la sumatoria da 19 votos, hasta ahí donde va el video, el pedazo que están mostrando, se está haciendo el conteo. Aparte de cosas que dice uno, si ya quiere hacer protagonismo con estos videos, la verdad, yo sí dijera, y pienso que soy de los que poco hablo acá, pero a mí el protagonismo y la mala intención siempre me han, no han sido de mi parte. Y yo, la concejal que haga, perdón, la secretaria, agacha la mano, entonces yo puedo decir, está rompiendo los votos, los está doblando, los está cuadrando, los planchó, los guardó, los pintó, pero aquí como hay una persecución, entonces la intención es decir, está cuadrando los votos, los torció, pero ¿cómo los torció? Si hay 19 votos en la urna. Entonces la verdad que quería dejar, presidente, de antemano mis palabras, porque yo hago parte de la comisión y fui quien porté la urna por todo el recinto. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Oscar Armando Alejo. Gracias, presidente. Un saludo especial para todos ustedes. Yo comparto que si frente a lo que cada concejal ve en el recinto, le surte una inquietud de querer hacer una denuncia, para eso están los entes pertinentes. Aquí la plenaria se da por enterada de algo que sucedió, y lo que le corresponde a la mesa directiva es en su momento entregar la información que a su mano tenga para poder suministrarle a los entes competentes. Yo sí conmigo a la concejal Natalia para que instable la denuncia, donde tenga que instalarla. Yo quiero ver en el video, si me permite, si me permite algo, amigo, en el video. Abra el video en el minuto, minuto 40 en el video. Concejal, le hago un llamado para que ocupe su curul. Concejal Natalia Pineda. Es sobre el video que estamos haciendo la discusión. Yo no veo por qué tengamos que quitar el video. Concejal Natalia Pineda, le hago un llamado respetuoso para que ocupe su curul. Ahí perfectamente se puede ver cuando rompen los votos. Es el procedimiento que se tiene que dar en cualquiera de las elecciones que se surten aquí al interior de la corporación. Creo que los resultados que se hicieron el viernes, hoy se repiten. Salvo que hoy la votación no fue por un candidato, sino fueron votos en blanco. Yo creo que ahí no hay suspicacia, absolutamente nada. El video, y ojalá sea este video que muestran acá, el que llegue a los entes competentes. Porque ahí da muestra clara que se cumplió a cabalidad el procedimiento. Y por parte de Secretaría, romper los votos, que es lo que se tiene que hacer. La comisión escrutadora cumplió con su función de sacar los votos de la urna, hacer el conteo y entregar el escrutinio. Y el presidente de la corporación, el concejal Carlos Carreño, hacer también lo pertinente. Era declarar la legalidad del procedimiento y la toma de juramento y posesión de la nueva mesa directiva. Por eso yo invito, el que tenga que hacer la denuncia, que la haga. Y la función de nosotros, o suya como mesa directiva, presidente, es que le entreguen a las autoridades competentes toda la información que ellos requieran. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal. Yo sí le pido a la concejal Anatea Pineda que nos suministre copia del video para que quede anexa al acta en el que se está discutiendo. Tiene el uso de la palabra el concejal Fabián Bobadilla. Gracias, presidente. Pues me compete directamente porque en ese momento el que estaba presidiendo era quien está hablando. Yo solicité a tres personas para que fueran ellas las personas encargadas del escrutinio. El honorable concejal Everardo Duque. El honorable concejal Juan Felipe Jarman. Y el honorable concejal José Yesid Morales. Yo voy a preguntar. Y voy a preguntar porque en ese video también tiene que aparecer y va a aparecer cómo el honorable concejal Yesid Morales pasó por cada curul recogiendo su voto. El voto de cada persona de manera individual. Y también el video muestra donde ellos están haciendo el conteo. Los tres estaban haciendo el conteo. Y posterior a hacer el conteo pues se rompen las papeletas y se da el resultado. Yo, presidente, quiero solicitarle que no solamente el video de la honorable concejal Natalia Pineda se ha mostrado o se ha entregado lo solicitemos en esta acta sino también el video que graba la corporación. Y claro que invito al honorable concejal Natalia para que haga lo pertinente. Claro que sí. Que vaya y haga las denuncias pertinentes. La invitamos a eso. Pero que los videos no solamente el de ellas sino que el de la corporación que queden dentro del acta que queden dentro del acta hoy para que sean solicitados porque en ese momento yo un día como presidente de esta corporación entendí que el proceso cumplió con su legalidad. Para eso están los concejales que cada uno de ellos el concejal Everardo el concejal Yesid el concejal Juan Felipe Jarman dieron claridad y conteo sobre los votos. ¿Y quién en este caso particularmente quedó como presidente para el próximo periodo? Esas son las aclaraciones que como primer vicepresidente y en ese momento presidente del Consejo Municipal pienso que aquí no hay que darle más vuelta a este asunto sino que el Honorable Concejal pues ejerza su derecho constitucional y coloque las denuncias pertinentes. Gracias, presidente. A usted, Honorable Concejal tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Cuellar. Gracias, presidente. Saludo para mis compañeros del Consejo para los ciudadanos que nos acompañan en el recinto. Pues la verdad que me parece que son dos sean dos eventos dos etapas de ese proceso de elección del presidente para el próximo periodo. Primero, que es el proceso de elección y segundo, el procedimiento a seguir con los votos depositados en las urnas. Vemos que el proceso y el procedimiento se cumplió como está establecido. Afortunadamente está el video en la cámara, afortunadamente están los videos. Yo creo que esa es una muestra evidente de cómo se procedió. cómo cada uno de nosotros depositamos el voto. Cómo cada uno, cómo la comisión es crutadora antes de empezar, inclusive veo al concejal Everardo Duque levantando la urna vacía y mostrándola. Y después el concejal yo sí con la urna vacía recibiendo los votos de cada uno. Porque yo creo que aquí no se está cuestionando la elección. Eso sí, no tiene peso jurídico, ni video, ni prueba material que estamos viendo ahí, que hay algún cuestionamiento a la elección del presidente. A la elección. Habían tres jurados escultadores, se contaron los votos. Si había alguna duda, nadie presentó una reclamación al conteo de los votos. Yo creo que cada quien en su interior sabe por quién votó y el silencio fue contundente, el silencio fue elocuente, el silencio fue contundente en decir que así votó cada uno de nosotros y eso nos puede cuestionar. Me parece que eso sí no tiene y eso sí se cae por su propio peso y por sus propias evidencias. La elección fue como debía ser y se dieron los resultados y cada uno los conoce a conciencia, cada quien sabe por quién votó y los resultados de los votos fueron eso. Aquí sabemos quién votó en blanco, a pesar de que no lo haya dicho pero sabemos quién votó en blanco y quiénes votaron por otras personas y podemos hacerlo si quiere, pero se trata de eso, pero eso es secreto, pero aquí sabemos, o sea que eso es la conciencia es importante para eso, aquí sabemos eso. El otro acto, el otro acto posterior al conteo, es el procedimiento, el reglamento dice destruir, destruir, y ahí se ve, afortunadamente está el video, están las cámaras, que muestra como la secretaria general rompe las papeletas y las guarda, y ahí no dice qué tiene que hacer con las papeletas, dice destruirlas, dice destruirlas inmediatamente y las destruyó, entonces me parece que aquí no, no hay nada contrario a lo que se debe actuar, porque aquí estamos en calidad de ciudadanos y en calidad de servidores públicos, y creo que la actuación de cada uno y la actuación de la corporación como tal fue transparente en ese aspecto porque se dieron los dos actos, la elección transparente y el procedimiento establecido que era la destrucción de los votos y vemos ahí que la secretaria general destruye los votos y claro, cada uno como ciudadanos aplicando el artículo 6 de la constitución, aquí estamos cumpliendo esas funciones, como ciudadanos y como servidores públicos y cada uno de nosotros tiene la oportunidad, la posibilidad de denunciar lo que considere que está mal hecho y eso no tenemos aquí por qué coartarlo, pero me parece que no es una decisión de plenaria, es una decisión de cada uno de los concejales porque nosotros como vamos a denunciar algo que nosotros consideramos que hicimos bien, que está bien hecho y que las evidencias son más que suficientes y más que claras, entonces invito a la honorada concejal a que entable la denuncia que ella considere pertinentes y procedentes pero me parece que eso no debe ser considerado aquí como una proposición, me parece que es un acto de servidor público y responsable de cada uno de nosotros y que se haga esa decisión y la tome para bien de todos, aunque aquí sabemos cada uno de nuestra conciencia que lo que se hizo se hizo bien hecho, pues que es bueno que si le va a poner la denuncia porque sea el organismo de control que se pronuncie para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con nosotros. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, tiene el uso de la palabra la concejala Carolina León. Gracias, presidente. Buenos días, un especial saludo para todas las personas que se encuentran aquí en el recinto. Presidente, pues muy triste porque pues estos ejercicios en vez de enriquecer el consejo nos está dando una connotación muy mala frente a nuestros sectores donde nosotros fuimos a trabajar y que tienen una confianza muy grande en nosotros. ese ejercicio es un ejercicio normal que hay dentro del consejo y que no se debería prestar para todas estas cosas. Yo no tenía conocimiento del video pero me impresionó mucho, la verdad sí se ve cuando la secretaria rompe unos votos o otros los guarda. Creo que no soy yo quien debe juzgar nosotros, pero sí como para darle tranquilidad a la comunidad pues estoy de acuerdo con lo que dice nuestro futuro presidente Oscar Alejo que pues si la compañera Natalia va a colocar la anencia que lo haga porque es lo que necesitamos para limpiar y seguir limpiando la imagen del consejo esto no puede quedar como en una duda donde nos perjudica no solamente sino a todo el consejo entonces yo sí como representante del partido ASI considero que se deberían llegar las cosas pero no vale tanto debate a algo que nos perjudica a nosotros mismos. Muchas gracias presidente. A usted una palabra el concejal tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Hernández. Gracias presidente un saludo especial a ustedes los compañeros la gente que nos acompaña la prensa bueno yo fui candidato y la verdad yo creo que no hay discusión aquí el tema del conteo se hizo bien 19 votos aparecieron eso no hay duda todo lo que manifiesta el concejal Jessy el concejal Cuella el concejal Everardo el concejal Harman que fue uno de los que fueron de esa comisión no hay duda o sea yo no veo no veo trampa en lo que tiene que ver que aumentaron un voto yo tenía ocho votos y aquí en el interior uno lo sabe y cuando yo veo la votación salgo con siete por eso demandé al concejal Fallon Bobadilla él es concejal de mi partido él debió haberme apoyado a mí como un tema de bancadas y ayer cuando miro un periódico ya no siete días y miro al concejal celebrando con los compañeros que eso fue público en el periódico siete días pues yo me sentí muy mal porque él me dio su palabra y la verdad concejal triste con usted concejal se lo digo lo único que tiene el ser humano es palabra el ser humano no tiene nada más palabra y yo creo que estoy doblido en la amistad y si usted quiere contar con la mía bienvenido y si no igual de mí no espere antes de poner la denuncia pregunté qué consecuencias podía tener usted y me dijeron que no podía tener una consecuencia que lo sacaran del consejo y por eso la pasé porque mi intención no es acabar su carrera política pero si me sentí muy indignado porque le pregunté tres veces y antes de la elección concejal lo veo hablando mucho con los compañeros de allá lo que le dije compañero mi palabra se la doy y eso la verdad me tiene triste concejal Natalia yo creo que no hay problema en el conteo o sea en lo que tiene que ver pero a mí si secretaria le va a decir algo si hoy tengo dudas de usted la verdad como usted se coge el cabello el nerviosismo que usted tiene y la verdad los únicos papeles que usted recibe son los 11 usted no recibe ningún la única vez que usted baja la mano es cuando recibe los 11 votos entonces estarían marcados los votos para confirmar que si votaron por Oscar Alejo esa es la duda la duda no es el procedimiento la duda no es que le metieron un voto silencio por favor al público esa no es la duda y secretaria y la verdad debería dar un paso al costado la verdad se lo digo por ética no es un tema ya que manejar medios y ahorita siempre la ha apoyado en todas las campañas la ha apoyado siempre se lo dije hace poco pero creo que lo que hizo estuvo mal y aquí hay algo raro y aquí en el interior nosotros lo sabemos tal vez ustedes afuera no lo saben aquí en el interior hay algo raro la renuncia del consejero Carlos Carreño es rara lo que viene más adelante que después lo puedo hacer público es raro pero aquí en el interior está fuerte el ambiente y la verdad estoy con ganas de tirar la toalla esto aquí adentro está mal y lo que viene por eso le doy gracias a Dios por no haber sido presidente yo no tenía obsesión por ser presidente y la verdad le deseo éxito consejera Lales porque ya lo vi nervioso allá arriba empezando es difícil eso allá arriba de todas maneras ese es el tema aquí no vengamos a no me interesa hablar del concejal Giovanni no tengo intención de afectar a nadie ni atacar a nadie esa es mi posición gracias presidente a usted honorable concejal tiene el uso de la palabra el concejal Fabián Bodella para efectos de una réplica gracias presidente yo soy amigo de todos los concejales que me quieran hablar con algunos comparto más que con otros y tengo más afinidad con unos por algunas cosas hoy le puedo decir mirándole los ojos que boté por usted y usted no me va a creer y acá en este celular tengo la razón que solamente usted la va a escuchar para que se dé cuenta a quien se le torsiona ese grupo Carolina León no hacía sino presionarme por usted y le dije que no me molestara que yo ya había dado una palabra lástima que el presidente no está acá el nuevo presidente y le dije que en el proceso a la presidencia para el 2000 para el otro periodo no iba a apoyarlo porque tenía una palabra muy clara que los apoyaba en cualquier otra situación de proyectos o de cosas pero entendía que particularmente mi candidato mi candidato era del mismo partido mío ya si usted duda ponga la queja porque ayer estuve atendiendo una queja del honorable concejal Natalia Pineda en el comité de ético en 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 mi partido es una queja ponga la concejal para que tenga tranquilidad hoy lo miro a los ojos diciéndole que ese voto lo puse ahí y me da tranquilidad decírselo créalo o no lo crea porque tengo la tranquilidad acá acá la tengo y usted la escuchará para que se dé cuenta quién de su grupo se le torció gracias presidente a usted honorable concejal tiene el uso de la palabra la concejal Natalia Pineda muchas gracias señor presidente tengo derecho a la réplica por cada ataque que se me haga primero le reitero al señor Yesid Morales que no embalde la comunidad lo llama el concejal fantasma no por mí sino porque así se escucha en las redes y lo invito a que en vez de rasgarse las vestiduras y defenderlo indefendible para eso estamos en un estado de derecho donde realmente las autoridades competentes analizarán mi denuncia porque tengo derecho como ciudadana y como concejal a quien represento los intereses de los villavicenses segundo al concejal Bobadilla que dice que estuvo el día de ayer en el partido efectivamente elevé una denuncia penal y una queja disciplinaria en la procuraduría contra cinco concejales y la secretaria general no porque sea persecución realmente soy una mujer de perdón de amor realmente pero sí con mucha contundencia cinco concejales que a mí parecer adjunté los elementos materiales probatorios en la fiscalía y las pruebas en la procuraduría porque realmente esto tiene que darse sanciones ejemplares ahora lo que determine señor presidente Rincón tanto la fiscalía como la procuraduría pues vamos a ver vamos a ver qué sucede pero aquí no se rasguen las vestiduras atacándome a mí porque realmente es clara mi posición voy a denunciar y seguiré denunciando porque finalmente los villavicenses tienen derecho a tener unos dignos representantes en cualquier entidad llámese la alcaldía llámese la corporación fallan los hombres más no las instituciones y efectivamente sí si el concejal se siente afectado perseguido por mí pues los invito a que hagan lo pertinente para eso están las entidades de control y me denuncien finalmente esto se da con unos fallos con unas investigaciones a los cuales yo tendré más que satisfacción como llanera de que así como lo dijo mi vicepresidente Vargas Lleras no puede imperar la corrupción en un departamento con gente linda y con paisajes hermosos muchas gracias a usted honorable concejal tiene el uso de la palabra la concejala Carolina León con la intervención de la concejala declaramos suficiente ilustración y procedemos a poner en consideración la proposición que ha efectuado el concejal José Poveda tiene el uso de la palabra la concejala gracias gracias presidente presidente qué pena con el compañero Fabián porque la verdad no sabía que se estaba sintiendo que lo estaba pues presionando pues le pregunté en dos ocasiones si iba a votar por Jorge que es compañero bancada es normal que se pregunte se sintió presionado qué pena con usted ese no era mi objetivo era saber si usted iba a acompañar a Jorge como bancada y también aclarar compañero Fabián que usted no era el que estaba presidiendo era el presidente en el momento que era Carlos Carreño quien estuvo frente a la elección del nuevo presidente para el año entrante quería dejar eso claro para que para que el compañero no se sienta porque pues la idea no era no era presionarlo sino y fueron dos ocasiones donde le pregunté muchas gracias presidente a usted honorable concejal voy a darle el uso de la palabra al concejal José Poveda para que nos aclare si se trata de una proposición o de una petición si es una proposición pues procedemos a su votación presidente gracias muy amable si de pronto estaba equivocado es la posición de José Poveda pero que la decisión la debe tomar la mesa directiva teniendo en cuenta que hay una denuncia donde estamos todos los concejales enterados de una denuncia que hizo la concejal Natalia en la corporación y que la lleva a las instancias que corresponde como fiscalía y procuraduría de acuerdo a la denuncia que ella hace por tal razón la posición de José Poveda es que mesa directiva debe acompañar esta denuncia y enviar los mismos documentos la concejal Natalia manifestó claro y preciso por eso no le deben reclamar el video es el video bajado por YouTube de la misma corporación gracias presidente a usted concejal pero solicito que aclare si es proposición o petición mire es la posición que creo que debe ser la de cada uno de los concejales y la solicitud a la mesa directiva para que actúe en derecho y envíe esta denuncia para que sea aclarada por las autoridades competentes es la decisión de ustedes si como mesa directiva la toman o no pero es mi posición gracias presidente a usted honorable concejal tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Carreño gracias señor presidente ya aclarado por el concejal Poveda yo creo que el tema debe resolverlo la mesa directiva la solicitud que ha hecho el concejal con base en lo expresado y argumentado por todos por unos y otros pero pues una solicitud muy puntual que la resuelva la mesa directiva oficiando y haciéndolo correspondiente con respecto a la denuncia gracias señor presidente a usted honorable concejal atendiendo la solicitud del concejal Poveda la mesa directiva será la que resuelva sobre esta situación e invitamos nuevamente a la concejal de la pineda para que por favor nos suministre el video que aportó en el día de hoy para que sea parte integral del acta lo mismo al personal técnico del consejo para que nos aporte el video del día en cuestión continuamos señor secretario estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios señor presidente bien si bien la suscrita la que se está denunciando no tiene voz ni voto señor presidente igual no creo que sea el espacio pertinente para manifestarme sencillamente concejal hernández la voluntad de dios y de las mayorías no tengo nada más que decir la voluntad de dios y de las mayorías y lo digo sin apegos y bueno sencillamente una prueba más continuamos secretario con el orden del día presidente agotado el orden del día agotado el orden del día se convoca para mañana 12 de octubre a las 7 y 30 de mi consejo municipal de villavicencio ahora más cerca de los ciudadanos somos un de los ciudadanos Gracias.